¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like porque en el día de hoy te traigo todos los cambios y toda la novedad de la temporada 5 de Warzone y de Cold War pero más bien Warzone porque es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Y nada, simplemente recordarte que puedes seguirme por las redes sociales, principalmente en Twitter por supuesto seguirme en Twitch que es donde hago los directos y grabo y en definitiva todo genial, todo correcto y yo que me alegro, no, poca broma gente Ha habido muchas cosas en esta temporada 5, las iré tratando a lo largo de estos días porque cada una por separado da para vídeo, es súper interesante absolutamente todo el contenido y por lo pronto vamos a empezar con el tema de los saludos si me lo permitís voy a abrir la aplicación de YouTube y todo aquel que haya dejado un comentario en mi último vídeo o en los anteriores va a recibir un saludo tan grande como Carlos Soto, un canal cualquiera por supuesto tenemos también a Sainz Sainz tenemos a Sunrise, Pacman 007, Emimega, Daniel Moreira, Ángel Fernández que le hace mucha ilusión que le salude porque literalmente no le habían saludado nunca Víctor GS, Pepe King y bueno pues tenemos más bien por aquí pues Soluciones 91 Enzo Yuzepin y ya los de otros días como Ricardo Núñez y demás, ¿vale? En definitiva, muchas gracias muchachos por pasarse y dejar vuestro comentario tan humilde y tan apreciado por mi parte, ¿vale? Dicho esto, temporada 5 ha llegado, ¿qué tenemos nuevo en el mapa tal? Vamos a empezar por ahí, pues lo principal serían las torres de radio, ¿vale? Torres de radio que es como un objetivo que tienes que ir y tomar la peña está alrededor de ella porque te da ciertas ventajas son tonterías básicamente, no influyen a lo largo de la partida al menos aparentemente o por ahora, con lo cual, nada, es un camión con una torre y ya está, no hay más, ¿vale? Vas, interactúas y haces tus movidas Ahora bien, gente, vámonos al tema del pool del suelo ¿Qué es el pool? Talen, la piscina de armas, ¿vale? No, en serio, lo que te encuentras como loot de suelo, ¿vale? En este caso, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues por supuesto la Tech 9 Y en este caso son dos modelos, ráfagas y automáticas Cuidado, ¿vale? Con el modelo gris El verde creo que también es de ráfaga Ojito con eso, así os vais a pensar que es un subfusil normal No, es a ráfagas, ¿vale? Luego, superior a gris Porque creo que la verde también es automática Como digo, automática, ¿vale? Vamos a tener la EMB o como se llame, ¿vale? El fusil de asalto nuevo Tiene una mirilla que parece la AUG Está rarilla, ¿vale? A mí personalmente no me termina de llenar el ojo Pero está como luz de suelo, es automática Fusil de asalto, está bien, ¿vale? Se deja creer Dicho esto, continuamos con el tema del pase de batalla Por supuesto, ha caído un nuevo pase de batalla Con las skins estas guapas Que te voy a poner ahora mismo en pantalla, ¿de acuerdo? Debo de reconocer que están bastante chulas En concreto las skins de lo que son las armas para desbloquear Están especialmente bonitas Son muchas reactivas Están muy guay, están muy bien Con lo cual el pase de batalla tiene mi aprobado, ¿vale? El único problema Que si compras el pase de batalla de 1000 pavos No te van a dar la skin esta especial, ¿vale? Porque a pesar de que en toda la publicidad Y Warzone lo ha puesto Como si fuese al comprar el pack de 1000 pavos No funciona así Realmente te la dan si haces el pack De regalarte 20 niveles del pase de batalla Es decir, el de 2200 cost points No el de 1000, ¿vale? Error suyo Obviamente la gente se ha confundido Se han cabreado muchísimos Pero error suyo, ¿vale? Repito Solamente con el pack de los 20 niveles gratis El caro, ¿vale? El que vale más puntos Dicho esto Continuamos con algo solamente para consolas Y es que al parecer Han metido un botoncito Para activar el tema de las texturas De alta resolución Ya no se haría en el menú de la consola Sino que se hace desde dentro del juego Procede a su descarga O a su streaming Y nada Como curiosidad Si tienes un buen internet Actívalo Porque ahorras espacio en el disco Y no te va a influir a la hora de jugar ¿Vale? Así que mis 10 Madre mía Como he manqueado en este clip Ay, Dios mío ¿Vale? Soy yo jugando, ¿eh? No vayáis a pensar que es otra cosa Más cositas, gente El tema de las puertas rojas ¿Vale? No sé si vosotros Las habéis llegado a utilizar alguna vez En el Battle Royale normal De Verdansk Pero Por si no lo sabes Antiguamente Estas puertas rojas Cuando las abrías Te salían unos números en pantalla Y te ibas a una ubicación Indeterminada Por el mapa Donde pillabas loot Y salías Y ya está Pues tenías tu loot Todo correcto Todo bien Te has pirado por ahí Está bien, está bien Está chido El problema Ahora mismo las han modificado ¿Vale? Y creo que forman parte De una especie de easter egg O algo por el estilo Y lo que sucede es Lo que te voy a comentar a continuación Una vez que entras a la puerta roja Se me ha olvidado grabarlo hoy Porque he estado jugando y tal Y lo he visto Te hablo de primera mano Ojito a estos clips ¿Vale? ¿Vale gente? ¿Qué es lo que pasa? Entras por la puerta roja Y accedes a un pasillo ¿Vale? En dicho pasillo Hay muchas otras puertas Y cada puerta Te va a llevar a un sitio distinto A mí personalmente Me ha llevado a otro sitio Donde Por algún motivo Se ha activado Una bomba de gas Y me asfixiaba ¿Vale? He tenido que salir corriendo Me he puesto muy nervioso Me raya bastante Porque no estoy acostumbrado a eso Lo normal es entrar Lootear Y te piras de la habitación ¿Vale? Del búnker ese Pero no Como digo Me ha machado el gas ¿Vale? He tenido que salir He tenido que esperar A que el gas se vaya Después he entrado He cogido la máscara y todo Y ya He continuado con mi partida Pero de primera Me ha sorprendido Uno Que vas a un pasillo Dos Que tienes que elegir Una puerta aleatoriamente Tú Vas a salir en un sitio Y muy seguramente Te comas una bomba de gas Como yo ¿Vale? Dicho esto Por cierto Esta fue victoria Esto ya lo veréis en el canal Tranquilamente El gameplay Más cositas Gente Vamos a ver ¿Qué más tengo por aquí apuntado? A ver El tema de las ventajas Esto va a llevar un vídeo Ya te lo digo Para cada una Porque es súper importante Los cambios que han hecho En las ventajas ¿Vale? Nos situamos dentro de Warzone Solamente Warzone Esto para el multijugador No vale ¿Ok? Pasa lo siguiente La primera ventaja nueva Que han metido Es la del wallhack Que literalmente Pues ves la peña A través de las paredes Y demás ¿Vale? Todo correcto Durante un periodo Muy corto De segundos ¿Vale? Le das un hit Al enemigo Ya sea con un C4 Con una cegadora Con una valilla Con lo que sea ¿Vale? Le haces hit Y se te pone un borde rojo Al enemigo Y demás Lo ves Todo correcto ¿Vale? ¿Dónde se equipa Dicha ventaja? En el espacio número 3 ¿Vale? ¿Qué supone esto? Que vas a poder llevar En el espacio 2 El fantasma Y en el espacio 3 Esto ¿Vale? Y ahí ya te vuelves Un poco soldado universal ¿Vale? Es como muy Muy tocho ¿Vale? Muy heavy Pero bueno Para eso está ¿Ok? ¿A qué sustituye? Pues hombre A mí personalmente Me sustituye veterano ¿Ok? La ventajita esta Que te permite recibir daño Por explosivos Y que no te tumba Ni nada Pues esa ¿Vale? Esa la he cambiado por esto Y bueno Me va bien también Ahora eso sí Como te comas un C4 O un Claymore La has liado ¿Vale? En fin Ya hablaremos tranquilamente De esta ventaja Porque está bastante chula Por otra parte Tenemos otra ¿Vale? Ahora paranoia La que se te ponía El marco O esquina De la pantalla amarillo Cuando alguien te veía Ahora aparte de eso Te va a permitir Te va a permitir escuchar A los enemigos Que tengan silencio mortal El de la máscara El silencio mortal Mítico La ventaja de campo Ahora Con esta ventaja Que está en el espacio 2 Con lo cual Tienes que quitarte Fantasma O tienes que quitarte Exceso de medios Para usarla Lo dicho Te va a permitir Escuchar a los que van Con silencio mortal ¿Vale? Eso está muy guay Ahora Pierdes fantasma O pierdes exceso de medios Esta sí que duele ¿Vale? Pero claro Escuchas a la gente Que tenga silencio mortal Si juegas en solitario Eso es genial ¿Vale? Dicho esto Y por último El tema de la ventaja Que te permite ponerte Dos placas En vez de tres Con lo cual Te permite moverte Más rápido Porque No pierdes Resistencia Por así decirlo Porque cada placa Te da 75 ¿Ok? Entonces tú dirás A ver si es lo mismo Que llevar las tres placas ¿En qué me beneficia? Pues hombre En que te vas a poner Dos placas En vez de tres ¿Vale? Tardas menos En menos tiempo Vuelves a estar operativo Y eso Se transforma Y se Ve a simple vista El beneficio ¿No? Es como que Hostia Lo típico que te estás peleando Con alguien Venga me tengo que poner Una placa Y otra placa Y otra placa Es muy típico Que en este intervalo De 1, 2, 3 Te casquen ¿Vale? Así que nada Ahora llevas dos Y está genial Así que mis dieces Sinceramente En definitiva gente Yo por mi parte Me despido Un saludo muy fuerte Estos han sido Todos los cambios De la temporada 5 Y yo Sin nada más que decirte Me piro Hasta mañana Que ya te hablaré De otras cositas importantes Como el tema De las ventajas En particular Y otras cositas Que han tocado Porque va a venir Un evento Ahora Y tenemos otro teaser Del nuevo Call of Duty Ya te hablaré de todo ¿Vale? Hasta mañana Un abrazo muy fuerte Nos vemos ¡Vale! ¡Vale!